El Consejo Nacional de Música El Consejo Nacional de Música Y muchos de nuestros actores y actrices y agentes del sector artístico en general pues estábamos poniendo un poco el pecho en las calles y las movilizaciones. Entonces, el Consejo Nacional de Música empezó a presionar un poco para que nos enfocáramos en la formulación de un proyecto de ley que debo decir, era una expectativa desde el lanzamiento del Plan Nacional de Música para la Convivencia en el que también participé años 2002 a 2006 más o menos. Ahí pensamos que al proponer una política de la dimensión y el enfoque del Plan Nacional de Música eso debería en algún momento llegar a tener una ley que lo protegiera y lo impulsara. Entonces, digamos que en ese contexto nos dimos a la tarea desde la mesa de reconocer qué proyectos de ley de música habían pasado un poco por la discusión del sector y en algunos casos también por la discusión del legislativo. Así, combinamos siete proyectos en ese momento y quiero hacerles un saludo y un reconocimiento a muchos gestores que se han puesto en esta tarea de formular un proyecto de ley. Formular un proyecto de ley es una tarea muy compleja, muy difícil, muy retadora pues que ya la hemos aprendido, ya hemos vivido en este último año de una manera muy intensa. El maestro Fruco, el maestro Alejandro Mantilla que lideraba la Agenda Nacional de Música, era el condenado de la área de música él también, con equipo de trabajo hacia el 2010-11, formuló un proyecto de ley que lidera FIA, la Agenda Nacional hubo varias iniciativas legislativas de senadores que en este momento no recuerdo sus nombres los más recientes, la UCVSM, la Unión del Sector Musical de Medellín, liderados por la maestra Sara Mequizo también propuso un proyecto de ley en el año 2017 y más recientemente otro sindicato, el sindicato Simcol, liderado por el maestro Sergio Medina también propuso un proyecto de ley, es decir, esto no es nuevo, desde hace muchos años como sector hemos sentido la necesidad de tener un acto legislativo que le dé solución vía regulación a muchos temas que nos aquejan a nosotros en nuestra práctica musical. Nos estudiamos también la ley de cine, la ley de cine es un número preferente, es una ley que ya tiene dos versiones una de 2003, otra de 2011, que ha permitido, a diferencia de otras un poco menos agresivas como la ley de teatro, la ley de danza, pues logra tener una cosa fundamental en nuestra perspectiva y es un fondo de financiación. Entonces, recogiendo todas estas experiencias en el país y todas estas iniciativas de la Unión del Proyecto de Ley hemos llegado a proponer un jurado. Y eso coincidió también con una iniciativa particular del representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, quien hizo un foco a comienzos de este año sobre unas ideas que él tenía de ley de música. Ahí participaron varias personas, Julio Correal, el empresario, Tato Lopera, una abogada que a su nombre se le escapa en este momento, Catalina Santa. Y hablamos de las distintas ideas que teníamos de una ley de música en este contexto, un contexto presteal. Al ser elegido nuevamente Juan Carlos Lozada como la iniciativa de la Cámara por Bogotá, por el Partido Liberal, él se dio a la tarea de juntarnos a los que estábamos con esas ideas y, bueno, ya terminamos un proyecto de ley y dejamos el trámite legislativo. Entonces me acompañan acá Emiliano Pobro y Arturo Cortés, que son de la UDN, Juan Carlos Lozada y Daniel Urea, que es del representante Daniel Carvalho. Aquí me faltó mencionar en la primera diapositiva a la representante Susana Gómez, Susana Gómez, con quien también hemos tenido unas conversaciones y unos acercamientos para tratar de conciliar con diferentes expectativas que hay en el proyecto de ley. Entonces, hago todo este contexto para explicar que esto sale de un proceso cuidadoso de mucho estudio y de mucha reflexión. Sin embargo, aún es un proyecto morado. La propuesta que nos hicieron los representantes a la Cámara, especialmente Juan Carlos Lozada, que le puso como toda la gasolina para que esto se pudiera redactar en este articulado, es vamos a radicar el proyecto para que esto entre en una agenda legislativa que ocurre con todos los proyectos de ley, y vamos paralelamente a desarrollar un proceso de debate, audiencias públicas, retroalimentación y fortalecimiento del proyecto. En la medida en que voy a presentar el documento, vamos a ir encontrando unos puntos frágiles del proyecto. Yo soy absolutamente consciente, somos los que hemos redactado este proyecto, sabemos que hay unos puntos frágiles del proyecto. Y por eso, después de esta presentación, le hemos pedido a Juan Luis Restrepo y a Yaleza Echeverría que nos hagan los comentarios, porque ellos han sido críticos desde sus posturas y también hacen parte de la Mesa Nacional de Músicos, lo cual nos parece muy importante que haya una mirada crítica y una invitación. Esto también es, además de que conozcamos cómo está este morador, invitar a todas las personas que están aquí presentes y las que nos siguen en las redes a participar activamente porque el proyecto está abierto completamente a la discusión, al debate y al fortalecimiento. Lo que más nos interesa es que nos vayamos con la sensación de que hay un proyecto de ley que puede llegar a representarnos muy bien, que hay que publicar muchos temas, ya lo vamos a ver, y que de aquí salgamos con mejores ideas. Y tenemos más o menos unos ocho o nueve meses de audiencias públicas y lo vamos a hacer en distintos lugares del país, con distintos actores del sector para justamente debatir, discutir y enriquecer el proyecto. Lo primero que nosotros diseñamos es que pueden ingresar a un portal web que se llama leidramusica.co. En este portal van a encontrar el documento que se radicó para que lo puedan descargar, lo puedan consumir, lo puedan utilizar. En este portal también van a encontrar unos bots en los que pueden ustedes dejar comentarios. De la mano del Ministerio y con todas las personas que están apoyando la construcción de esta conversación, estamos desarrollando una herramienta en la cual ustedes van a poder ingresar y poder hacer comentarios por artículo y adicionar comentarios generales del proyecto con el objetivo de que las diferentes audiencias públicas y los espacios de participación tengan un análisis profundo de cada uno de los elementos que se están proponiendo y los nuevos que vienen después luego de la conversación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, invitarlos a las audiencias públicas que desde el Congreso se están desarrollando con el representante Juan Carlos Lozada, con la representante Susana Gómez y con el representante Daniel Carvalho, que van a hacer una base de este video que es en Medellín y la siguiente semana vamos a tener una en 24 en Bogotá y una en 25 en Cali. Más información pueden encontrar en las redes sociales, lo que se está difundiendo. Y por otro lado, recordarles que el Ministerio está haciendo un esfuerzo con los diálogos sectoriales para que se generen además otro tipo de conversaciones. Entonces, pues, digo esto antes de iniciar a hablar del proyecto para que en entrada sepan dónde se encuentran algunos de estos espacios de participación. Adicional a estas primeras... El portal web es leydelamusica.com Lo pueden abrir de la gente. Lo pueden abrir de la gente. Si quieren sigan la presentación y vamos mirando el texto. www.leydelamusica.co Pues, lo que pasa es que como el proyecto se está moviendo desde diferentes espacios, pues pueden encontrar información del proyecto, tanto en las redes de cada uno de los representantes, como eventualmente también se va a compartir desde el Ministerio. Entonces, como tal, el proyecto no tiene un canal propio de las redes sociales, pero en esta página web van a poder encontrar información que se ve colgando constantemente todas las participaciones que se desarrollan desde, pues, desde la sociedad civil. Muchísimas visiones que pueden alimentar ampliamente este proyecto de ley y lo que más nos importa es que podamos construirlo en conjunto para que sea acorde a las necesidades de los diferentes subsectores. Este es un espacio en donde sus intervenciones van a ser tenidas en cuenta para la construcción, para la mesa técnica que tenemos de reconstrucción con todos estos insumos que vamos recogiendo. Estamos generando diferentes escenarios de diálogo sectorial también. Conmigo podrían conversar, por ejemplo, en un momento, si, por ejemplo, se les ocurre hacer una mesa sectorial, así como a un equipo de académicos se les ocurrió hacer un encuentro de académicos con el Ministerio para hacer una mesa sectorial desde esa perspectiva, podemos hacer lo mismo también con otros sectores. Estamos en esa disponibilidad, así que antes de empezar a hablar sobre el cuerpo de la ley, es importante que tengamos presente esto para que sepan que este es un borrador que un equipo de personas de la sociedad civil y un equipo de congresistas se sentaron a escribir, pero que estamos en toda la disposición de reconstruirlo, de reestructurarlo, de arreglarlo a todos los temas posibles. Además, también estamos iniciando un tema que es la ley estatutaria del artista, apenas vamos empezando y comenzando la ruta. Así que habrá otros temas que de pronto tendrán que irse por otras vías y necesitamos precisamente las voces de todas y de todos para poder entender cómo trazar esas rutas. El proyecto tiene básicamente esa estructura, hay unas definiciones conceptuales, hay uno de los ejes fundamentales del proyecto, la creación de un fondo para el fortalecimiento del ecosistema musical en Colombia, hay una propuesta de unas líneas de inversión de los recursos de ese fondo, hay un capítulo sobre el sistema de información de la música, el CIMUS, un capítulo sobre el Consejo Nacional de Música y otro sobre el reconocimiento patrimonial. De pronto el orden no es exactamente este, pero este es el contenido que tiene el proyecto de ley. Generar las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y reglamentarias para el reconocimiento y el fortalecimiento de los diferentes componentes que integran el ecosistema musical colombiano, así como sus agentes, sus procesos, con el fin de contribuir al crecimiento cultural de las regiones del país. El objetivo de la ley es generar condiciones para fortalecer un ecosistema. Eso para nosotros es lo fundamental y reconocernos como un ecosistema. Hago en cuenta de esto porque, a diferencia de otros proyectos de ley que también se han formulado en nuestro sector, que han estado tocados, por ejemplo, solamente en la formación musical o solamente en fortalecer la industria de la música, nosotros pretendemos ser muy abarcadores en este proyecto. Probablemente esa sea una de las debilidades del proyecto, que pretende abarcar una gran complejidad de temas que tienen que ver con nuestro sector y por eso partimos de una concepción de ecosistema. Fiscal, es un fondo mixto, ¿qué otras posibilidades de...? No solamente de denominación, sino de sentido jurídico y administrativo tiene. Algunos de los asesores del despacho del viceministro los decían que deberían llamarse fondo mixto porque el fondo para fiscal tiene unas características que yo no soy capaz de repetir, les puse el bien. Pero lo importante, independientemente de esa denominación y como ese carácter jurídico que tenga, es crear un fondo, cuyo propósito es tener recursos, que permitan fortalecer el sistema. El sistema no se fortalece solamente con enunciado, con decir que qué buena es la música, qué importante es la música para el desarrollo del país, sino que eso tiene que tener una plata y unas líneas de capacidad de inversión y de transformación, sino que se queda con un enunciado sin mucha fuerza. Proponemos unas frentes de financiación, todas muy polémicas y todas están en este momento pues ir viendo en debates particulares porque todas generan mucha polémica. Voy a mencionarlas. La primera es la generación de dos contribuciones parafiscales que tienen que ver con plataformas digitales. Una de ellas es la publicidad en plataformas digitales y la segunda es hacer un pequeño avance a la suscripción al consumo de plataformas digitales. Es decir, si usted consume Spotify o Viser, cualquiera de las plataformas, una pequeña porción de lo que cuesta su suscripción iría a aportar al fondo de fortalecimiento del ecosistema. Hay una segunda línea de financiación que son los recursos no distribuidos por las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor de la música. Hago la énfasis de la música porque alguien del cine me dice ¿Cómo usarlo? Ustedes a comer la plata de los derechos de autor del cine. Obviamente no. Lo que pretendemos es que nuestro propio sector que está generando buenas cantidades de recursos sea lo que alimente el fondo para pescar. Esto tiene un uso y mucha discusión ya la he visto en varios, incluso en videos, en redes porque aquí hay un tema, una frontera dedicada entre garantizar efectivamente que todos los derechos de la ejecución pública, de las obras musicales, en cualquier tipo de medio, en vivo, digital, o en radio difusión, lo que sea, accedan a lo que les corresponde por ese recaudo que hacen las sociedades de gestión lo cual nos parece que es prioritario. O sea, es necesario que eso ocurra y cada vez ocurra mejor. Y, por otra parte, unos fondos bastante importantes en monto que en este momento las sociedades colectivas de gestión en Colombia tienen y no se distribuyen. Y no se distribuyen por muchas razones. No las voy a mencionar acá porque eso nos ayuda a otra mesa técnica con todo un foro especial para hablar del tema con salvo y el cinto. Pero hay una cantidad de recursos muy importantes que se tardan mucho tiempo en distribuirse o que definitivamente no se distribuye. Ahora, ¿qué tanto puede un acto legislativo definir y decidir que se toman esos recursos que finalmente son una asociación, una sociedad privada y sobre la cual también pesan acuerdos internacionales? ¿Qué tanto se puede hacer? Sin embargo, se propuso como una de las posibles fuentes de financiación sujeto, por supuesto, a la discusión, al debate y sobre todo a la fila jurídica que esto implica. Hay una esfera fuente que es la proveniente de la ley del espectáculo público. Como todos sabemos, en el 2011 se formuló la ley 1493-1473 que creó un fondo parafiscal para el espectáculo público en Colombia. Ley que ha sido, sin duda alguna, muy exitosa porque ha permitido que el espectáculo público de las artes escénicas en Colombia cree una fuente propia de financiación que permite, a su vez, pues fortalecer el ecosistema del espectáculo vivo. ¿Qué pasa con esto? Aproximadamente el 70% del recaudo del fondo parafiscal ley proviene del sector de la música porque somos la práctica del espectáculo público que más dinero genera y, por supuesto, la quemada del caudo va poco. Pero el destino, por lo que vemos en la primera etapa de la ley hasta el 2021, fue la infraestructura de las artes escénicas, es decir, la infraestructura de la ley, pública y privada. Es decir, nosotros como sector aportamos el 70% de ese fondo que no es un porcentaje menor ni es un montón de oro. Y quien se beneficia es el sector de las artes escénicas. Eso no quiere decir que la música no se beneficie. Claro que se beneficia. ¿Por qué? Pues mientras mejor estén las salas de teatro mejor dotadas en mejores condiciones de infraestructura, pues la música se beneficia indirectamente, no directamente. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer acá es como repensar un poco ese modelo de recaudo de la ley del espectáculo público y nosotros estamos proponiendo que lo que aporta la música, el sector de la música, por boletería, de todo lo que pasa con las taquillas en Colombia, una porción vaya, siga lleno al fondo LEP, y otra porción venga al fondo específico de la música. Tema también muy polémico. Ya a veces nos han dicho que un fondo parafiscal no se puede sacrificar para crear otro fondo parafiscal. No tiene sentido que nos saquemos planta de un fin. Se tiene también una discusión técnica, jurídica y financiera que se está empezando a dar. Nosotros lo que hacemos es proponerlo. O sea, hay una plana que puede estar beneficiados. Una alternativa que me contaba el representante de los años hace unos días es que probablemente no se cree en un fondo nuevo, sino que se cree en una cuenta, por ejemplo, si solamente no viniera la plata de la ley del espectáculo público, crear una cuenta específica para la música dentro del mismo fondo LEP. En fin, ese es un tema súper complejo que también, me lo comprendo hasta cierto punto, y hay otros pedacitos que no, que se escapan a mi comprensión porque son temas ya políticos muy específicos. Como ve, fuentes de financiación que todos los fondos tienen, que son probablemente recursos del presupuesto general de la Nación, la idea inicial es que no dependa el fondo de los recursos del presupuesto general de la Nación, pero tampoco que excluido que eventualmente el presupuesto general de la Nación pueda hacer un aporte a este fondo. Los recursos derivados de las operaciones financieras del mismo fondo, la venta o liquidación de las inversiones, donaciones y transferencias, cooperación internacional, pero hay uno que me faltó mencionar en el discurso, y es el de la ayuda. La patrona, como todos sabemos, es el dinero que pagan las disqueras o las distribuidoras a los medios de comunicación para tener cierto tipo de exposición especialmente en la Nación. Eso, digamos, es una práctica que no tiene ninguna relación en la Nación en Colombia y que ha llegado a ser un poco perversa. Es decir, los grandes artistas del mainstream que cuentan con los recursos pueden invertir un millón de dólares a crear su producto y otro millón de dólares a pagar su radio difusión. Pero para un artista independiente, un artista más chiquito, esto resulta absolutamente desequilibrado porque ni vale un millón de dólares para hacer su producción y si tiene los 50 millones de pesos para sacar su disco, pues no tiene 3 para pagar esta radio difusión. Lo que nosotros estamos pensando, que eso es una otra conversación técnica que tiene muchas controversias, es regular la persona y llamarla pues la publicidad de música en medios de comunicación y regularla como se pregunta la publicidad, o sea, la publicidad está regulada en Colombia si no quieren pagar una pauta en un medio de comunicación clase A o clase B o clase X, esos tienen los costos y están claros y se negocian y se pagan. Lo que nosotros quisiéramos es que esto se regule, se vuelva público y cualquier persona que quiera hacer publicidad de su producto musical la pueda hacer y tenga unas tarifas razonables y a ver, si yo tengo la plata para pagarle al medio de comunicación A y sonar X número de veces al día en cierto tipo de datos pues lo pago pero si tengo la plata para pagarle al canal comunitario pues también ahí se accede pero que independientemente por cuál dificultad pueda uno acceder eso tenga una pequeña contribución para el fondo para fiscal o por fondo fondo de fortalecimiento de la música no sea la música para fiscal entonces bueno este es el primer bloque en el contenido de un segundo bloque el primero son unas definiciones conceptuales este segundo es el fondo de fortalecimiento del ecosistema musical colombiano que está basado en unas fuentes de financiación pensando en dineros que el propio sector produce en este momento que no dependen de otras fuentes como el presupuesto general de la nación en principio que no pretenden afectar por ejemplo los recaudos de estandilla por cultura que varios proyectos de ley que hemos estudiado pues han propuesto eso afectar los recaudos de estandilla por cultura cosa en la que no estamos de acuerdo sentimos que la estandilla por cultura tiene una función que está prevista en la ley y no es equilibrado que de ahí salgan recursos para una práctica específica como una música o como otras posibles bien el otro bloque es la inversión de ese recurso entonces vamos a ver seis seis líneas que están propuestas también todas sujetas a mucho debate y mucha polémica la primera de ellas es la formación musical entonces ¿qué hemos pensado frente a la formación? la formación musical tiene dos propósitos muy importantes dentro de este ecosistema por una parte esta garantía del derecho como les he hablado en la primera sesión de la mañana se garantiza el derecho de toda la población no solamente de niños y niñas también de jóvenes también de adultos también de comunidades etcétera etcétera se garantiza a través de procesos de formación y de creación música entonces eso nos parece fundamental en el estudio que se hizo del impacto del pleno nacional de música para la convivencia se habla de que 150 mil personas se benefician más o menos al año y eso garantiza una musicalización muy inocente de un impacto enorme en el país pero por otro lado el segundo propósito que tiene la formación es garantizar el empleo la mayor fuente de empleo que tenemos de los músicos en el país está en las escuelas de formación y si esto se mira en el país según los datos de esa investigación que hizo Ipsos y el DNP son alrededor de 8500 músicos que tienen empleo al año por las escuelas de música lo cual nos parece una cifra muy importante y ahí está contemplado Bogotá por ejemplo Bogotá genera más o menos mil empleos para los artistas a través de los programas de formación que tienen las entidades del sector cultural haciendo suma a una colaboración de cerca de 10 mil personas en el país que tiene empleo gracias a los programas de formación musical y tener empleo es tener comida es tener vivienda es tener educación para los niños y las niñas etc. pero con otro factor que para muchos es muy importante y es el de la seguridad social la seguridad social sigue siendo una de las fragilidades de nosotros como sector no solamente de la música de las artes y la cultura y a través del empleo se genera la posibilidad de contar con la seguridad social había otra línea posible que la hemos discutido mucho y es que eran los subsidios para la seguridad social pero también después de muchos análisis jurídicos y técnicos eso en este momento no es viable no existe ninguna razón nos explicaban en la presidencia en alguna conversación para pensar que los músicos tenemos una condición diferente a la de los vendedores ambulantes o a la de los deportistas o a la de cualquier sector de la sociedad que no cuenta con seguridad social lo que me decía ante presidencia es no hay ningún movimiento técnico para pensar en crear un régimen particular de seguridad social ahorita hacemos preguntas esperame termino y hacemos trotas por esa razón pensamos que la mejor manera de proteger la seguridad social de los músicos es gratis el empleo y los programas de formación artística en este caso formación musical son la mejor la mayor fuente de empleo lo que más empleo genera para nuestro sector es la formación por eso nos interesa que una porción de esto que pasa con el fondo vaya destinado a garantizar los programas de formación también el estudio que hizo el ENV y también lo hemos visto los que hemos recorrido un poco las regiones del país la fragilidad de los programas de formación está en la discontinuidad de la contratación por ejemplo las agarrías municipales que son las que finalmente definen lo que pasa con las escuelas de música en los municipios pues usan un poco esta estrategia para muchas cosas se contrata el amigo se contrata tres meses y tres meses no se contrata no se contrata el otro en fin eso ha ido mejorando sin duda cada vez pasa menos pero pues aún pasa y lo que nosotros intentamos con esto es que algo de lo que pase con este con el recurso del fondo garantice que ahí haya una continuidad se garantizan estos dos temas que para nosotros son muy importantes la garantía del derecho de las personas y por otro lado el empleo de los músicos entonces aquí hablamos de cuatro temas escuelas de música becas crear un sistema de becas para la educación superior y la educación para el trabajo incentivos para la creación de programas especializados en las regiones de visitarias es decir hay la región desde Pamplona hasta Pasto cuenta con programas de formación profesional en música pero el resto del país casi no hay muy poco en la monquía no cuenta con programas de formación de música en la costa atlántica hay tres cuatro programas pero hay déficit aún de programas de formación musical y el Coloca Creativa digamos Coloca Creativa pues los que no lo saben es una iniciativa que ha habido desarrollando el Ministerio de Cultura desde hace ya casi 15 años es una alianza entre el Ministerio de Cultura el Ministerio de Educación el ICETEX y ocho universidades públicas a través del cual se crearon programas de profesionalización para músicos para artistas en ejercicio y el impacto de programas es la música son programas de profesionalización en música que ha tenido un gran impacto en las regiones para facilitar la titulación profesional a personas de más de 35 años que viven ejerciendo una práctica música bien la línea 2 es el fortalecimiento del estímulo a la práctica yo creo que Coloca tiene una política de estímulo bastante buena que ha sido liderada por el Ministerio de Cultura y hoy pues muchos entes territoriales gobernación de ciudades capitales y incluso ciudades intermedias sea el caso que son famosos en el caso de Pacatativás en el caso de Palmira son ciudades pequeñas que tienen programas de estímulo a la creación de la práctica si bien esto se ha fortalecido mucho sentimos que todavía la expectativa de poder garantizar y estimular la práctica es pequeña pues no sé un premio nacional de competición musical que otorga el Ministerio de Cultura al año pues hace 30 años se viene dando un premio de creación de composición musical o sea debería haber no sé 100 premios de creación de composición musical para poder además entender la diversidad en la creación hay un premio de composición hay rubros de arano hay unos premios de circulación hay unos coquetos de investigación de investigación por ejemplo es absolutamente marginal en estos procesos de estímulo entonces sentimos que una posibilidad de que eso mejore es que parte de este fondo vaya a fortalecer un poco la política de estímulo sentimos que es exitosa que ha habido diversidades hay que diversificar la perspectiva de estímulo hoy se estima una producción de discográficas de plataformas digitales de organización premial entre muchas otras cosas pero sentimos que eso sigue siendo complejo pequeño y muy democratizado como mencionaba Jimmy hace un rato de presencia de la señora ministra entonces parte de lo que quisiéramos es que se fortalezca el estímulo hay una personal línea que proponemos y es la referente al patrimonio musical colombiano Jorge López no lo puedo decir mejor en presencia de la señora ministra el centro de documentación musical de la biblioteca nacional fue un referente muy importante hasta hace 15 años que por una decisión administrativa se cerró se cerró el centro de documentación se guardaron los fondos hoy parece según comentaba la maestra Susana Palacios que empezó nuevamente a trabajar el centro de documentación musical pero pues lo que nosotros quisiéramos realmente como sector de un centro de documentación musical no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento nosotros sentimos que hay una oportunidad de una deuda con el país de protección del patrimonio musical colombiano de divulgación del patrimonio musical colombiano y también de crear una red de centros de documentación porque archivos musicales hay por todo el país todas las universidades en el programa de música tienen archivos importantísimos la Universidad de Antioquia la Universidad Distrital la Universidad Javeriana las orquestas sinfónicas por ejemplo tienen archivos interesantísimos los festivales yo pues tejido con recorrencia al festival de Monolumnes al festival de Gailas al festival de Bandas de Paipa y los archivos que hay son enormes y eso pues se envejece en Anarqueles se llena de hongos no está digitalizado nadie puede acceder a esos archivos y ni qué decir de los archivos históricos como el archivo de la Catedral de Bogotá que sabemos que es el segundo archivo de la colonia más importante de América Latina y ha estado cerrado siempre y eso es un misterio poder acceder a ese archivo el año próximo se cumplen 200 años de la Catedral de Bogotá y estamos trabajando en un proyecto aparte de esto de poder hacer visible algo de ese archivo de la música de la colonia que nos parece que eso es una tenda que tenemos con el patrimonio y hay muy pocas preguntas sobre el patrimonio musical y colonia y sentimos que el centro de documentación debería ser pues el bastión de la recuperación digitalización divulgación aportación del patrimonio bien línea 4 voy un poquito más rápido tiene que ver con la industria aquí tenemos tres ideas planteadas a mí ya nos va a contar un poco más qué han pensado las organizaciones de la industria sobre esto porque si bien a diferencia de la ley de cine que les mencionaba al comienzo que está enfocada en fortalecer la industria cinematográfica y eso ha tenido éxito sin duda alguna también tiene unas fragilidades por eso nos interesa pues que esta ley sea un poco más aparcador pero de todo van a dejar desamparada la industria colombia tiene una industria musical importante es un repelé en América Latina aquí se hacen conciertos todo el tiempo de muy alto nivel con artistas del mainstream de todo lo que uno quiera en la música clásica en el rock en el jazz en todo y hay una producción musical importante pero eso entonces también requiere articulación requiere fortalecimiento y sobre todo requiere un encadenamiento con todo lo demás que pasa en el sistema no sería razonable entrar solamente a portar desde la industria y desconectarla por ejemplo de los programas de formación o de los programas de estímulo o de las posibilidades de circulación entonces por eso aquí de todas nos incluimos un capítulo destinado a la industria que está flaquito está frágil aún ya ahí traemos con las agregaciones de la industria a pensar realmente pues cuáles son las necesidades y las expectativas que un proyecto de estas características puede atender hay un quinto un quinto elemento una quinta línea de inversión que tiene que ver con algo que ya mencionaba el viceministro y que lo hemos hablado y es el sistema nacional de actuaciones musicales profesionales esta es una discusión pendiente con el ministerio después de una conversación con el señor viceministro incluimos esta esta línea acá que nos parece muy importante todo lo que viene pasando con el plan nacional de música y todos los resultados que el plan ha venido aportando sobre todo en función de los programas de formación porque el foco del plan ha sido la creación de las escuelas de música de los municipios pues ha ido impactando sistemáticamente todo el ecosistema después de 20 años de programas de formación obviamente se han fortalecido los programas de formación profesional se ha aumentado la demanda del estímulo de la circulación de la creación etcétera pero lo que tenemos es la única que está muy suelto y es la práctica profesional una entidad como la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la que tengo el gusto de trabajar en este momento pues tiene un mecanismos por la creación de otras anotaciones juveniles de cámara coros ahora de música andina colombiana etcétera pero ese poder todavía es frágil porque en el resto del país no pasa hay seis orquestas sinfónicas aparte de la de la Sinfónica Nacional y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá hay seis orquestas en Medellín Cali Manizales Bucaramanga y para de contar no hay más las representas prácticas de música tradicional profesional no tienen un espacio no hay una institucionalidad que las dinamicen se pague a los músicos por hacer esta práctica se divulguen los repertorios se creen permanentemente repertorios para las músicas tradicionales para las músicas urbanas y si para las músicas simpónicas también se hace un viceministro una conversación claro que estamos de acuerdo que se fortalezca el sistema sinfónico porque sentimos que hay déficit tener seis orquestas en un país que tiene en este momento si la cifra me falla pero son más de 40 programas universitarios que están grabando músicos todo el tiempo Bogotá no más tiene 14 y tener en Bogotá dos orquestas sinfónicas y en el resto del país seis más es necesitar pero todo el foco no puede irse a desatarnos sinfónico sino que tiene que haber equilibrio en esta lectura de las prácticas profesionales urbanas tradicionales de fusión etc. y sinfónicas también por supuesto sinfónicas